Música Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y decirles lo que siente el pescado nadador Andando en la mar pescando y andando en la mar pesqué A una niña de 15 años y de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Música Soy como el agua del río que corren los arenales Conmigo no más tres piedras y también tres pedernales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Música Malaya el destino negro, Malaya quien se murió Música Soy como el agua del río que no consiente basura Música Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Música Ya con esta me despido, ahora si encontré a mi amor Y aquí se acaban los versos del pescado nadador Música Gracias Música 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 Música